Hace unos días, los diputados que conforman el Grupo Parlamentario del PAN en esta 64ª legislatura rindieron su tercer informe de actividades. Durante estos tres años de trabajo, la legisladora Marta Delgado formó parte de quienes trabajaron impulsando iniciativas en favor de la población guanajuatense. Soy Marta Delgado, diputada local. Represento el distrito local 8, que comprende los municipios de Guanajuato y una parte de Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo, digamos, como un 40% más o menos, que es toda la zona que está pegada a la Sierra de Santa Rosa y hasta el rumbo por acá de Juventino Rosas, pasando por la carretera del Choconostle, el grande, el pueblito que lo conocemos. Todo eso es parte del distrito local 8. Una de las iniciativas presentadas por la legisladora Marta Delgado fue la creación del Padrón de Deudores Alimentarios, que tiene el objetivo de enlistar a aquellos padres o madres de familia que, teniendo una obligación legal de aportar una pensión para alimentos, vestido y salud, dejen de hacerlo por un periodo mayor a tres meses. A la fecha se demanda el pago de los alimentos para los niños, niñas, jóvenes, muchas veces también para los adultos mayores y en su gran mayoría para mujeres y también para hombres, como tú bien lo dices. Pero pues bueno, va, se demandan, se entra a juicio, ya el juez delibera, determina y ya hay una resolución. Pero finalmente pues se cumple un mes o dos meses o tres meses y luego ya después se olvida, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Pues simplemente dicen, ya no pagué porque ya no tengo trabajo, pero tienes bienes, no, ya no los tengo, ya los enajené, ya, ya me deshice de ellos, ya los presté, ya se los día en custodia a quien ustedes quieran, ¿no? Total, ya no tengo nada y entonces ya no puedo pagar alimentos porque ya no tengo de qué valerme. En fin, y si presentamos esta, esta iniciativa que tiene como finalidad una, una, una reforma al código civil, al código civil y que consiste precisamente en constituir este padrón de deudores alimentarios, que es una herramienta más que puede ayudar pues a preservar este derecho a la alimentación de los integrantes de una familia, ¿sí? En su mayoría niños, niñas y nuestros jóvenes, en su mayoría. Este padrón ya fue aprobado y se encuentra vigente en el Estado de Guanajuato y aunque la legisladora reconoce que no se trata de una solución definitiva para lograr que se cumpla con el pago de la pensión, sí genera una protección a los beneficiarios, impidiendo que el deudor pueda deshacerse de bienes. Es una herramienta más. Este, este padrón o una persona que ingrese a este padrón, pues deberá, este, o va a entrar cuando el obligado a aportar los alimentos haya sido tipificado en este rubro, en este estatus, a través de una medida provisional que determine un juez, de una sentencia o de algún convenio judicial, siempre determinado por el juez, ¿sí? Una vez que así lo determina el juez y que este deudor alimentario, bueno todavía no es deudor, ¿verdad? Pero que esta persona incumpla por un periodo mayor a los 90 días, entonces ya estará en vías de pasar a formar parte de este, de este padrón, de este padrón de deudores alimentarios que también estará custodiado por el registro público de la propiedad, donde se hará uso de los folios que tendrán que estar, por así que etiquetando, en este caso, los bienes que el deudor alimentario pudiera tener para que en el momento en que quiera enajenarlos, reducirlos, modificarlos, este, extinguirlos, ¿sí? El registro público está obligado a darle, a saber, a notificarle de manera inmediata al juez para que determine lo conducente. El trabajo de la legisladora como parte del grupo parlamentario también abarcó otros ámbitos como el tema educativo. El trabajo, puedo decirlo así, pues más relevante, de mayor impacto, de mayor envergadura que hemos, que yo he realizado aquí en el Congreso, pues ha sido lo que refiere al tema educativo, ¿sí? Yo soy maestra de origen y me he desempeñado durante mucho tiempo, más de 30 años en el sector educativo y bueno, pues es el rubro que mejor conozco y ahí me siento pues muy satisfecha de haber participado y contribuido también presentando algunas iniciativas, algunas reformas que fueron incluidas en la nueva ley de educación. La ley de educación que fue aprobada con el consenso amplio de todos los legisladores. Una ley que se aprobó por unanimidad y donde hubo participación no solamente del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, que es al que pertenezco, sino participación de todos los grupos y representaciones parlamentarias. Es decir, fue una ley construida con un amplio, amplio consenso. Casi al concluir estos tres años de trabajo legislativo, Marta Delgado asegura que el papel del grupo parlamentario del PAN ha sido incluyente y siempre tomando en cuenta a otras fuerzas políticas. Como grupo parlamentario te puedo decir que hemos construido un amplio consenso, un amplio acercamiento. Hemos propiciado un diálogo abierto, claro, transparente con los diputados y diputadas de otros grupos o representaciones parlamentarias. Desde mi punto de vista, el diálogo ha sido muy, muy fluido y sobre todo nosotros muy abiertos al diálogo, al escucha, siempre para construir las mejores leyes que permitan el mejor desarrollo de los individuos, de las personas y de todas nuestras familias, la sociedad en general, en todos los rubros, siempre buscando el mejor bienestar de nuestros representados.